Música Un pasión no quiero, lástima no quiero, quiero un amor duro que me pueda hacer vida Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero, quiero tu locura que me hagas perdida Una caña, un bambor, la bola de americana, de julio al banco y sol Una caña, un bambor, la bola de americana, de julio al banco y sol Una caña, un bambor, la bola de americana, de julio al banco y sol Una caña, un bambor, la bola de americana, de julio al banco y sol Una caña, un bambor, la bola de americana Y ahora ya me giraná Y ahora ya me giraná Y ahora ya me giraná No sé si tú quiero, bien como lo quiero Quiero que me llegue a este fondo del corazón Lento yo lo quiero, siempre más yo quiero Quiero que me espante hasta ver que es la razón Pura gana, puro amor Y ahora ya me giraná 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 Cállate al ritmo del sol Cállate luego me mata Y ahora ya me giraná 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 ¡Gracias!